La desintoxicación es una práctica esencial en el ayurveda para mantener el equilibrio y la salud óptima. ¿Te sientes pesado, fatigado o simplemente quieres reiniciar tu sistema? Quédate. Soy Paula Pérez, médica funcional y ayurveda y este vídeo es para ti. En el ayurveda la desintoxicación se conoce como shodhana y es un proceso para eliminar toxinas del cuerpo y la mente. Las toxinas o ama se acumulan debido a una mala digestión, una dieta inadecuada y altos niveles de estrés. Te contaré los diferentes métodos ayurvédicos para desintoxicar nuestro cuerpo. Ama es una sustancia pegajosa, pesada y turbia que se forma cuando los alimentos no se digieren correctamente. Esta sustancia tóxica se acumula en el sistema digestivo y se disemina a través del cuerpo, bloqueando los canales sutiles por donde la energía fluye y afecta el funcionamiento normal de los tejidos y órganos. Tú la puedes observar en tu lengua como una capa blanca que no desprende cuando pasas tu cepillo de dientes. Para desintoxicar adecuadamente nuestro cuerpo es importante asegurarse de que el sistema de desintoxicación funcione de manera óptima. Los sistemas naturales de nuestro cuerpo para desintoxicarse son el hígado, los riñones, los intestinos, la piel y los pulmones. Hoy veremos cómo podemos apoyar estos sistemas para una desintoxicación efectiva. Primero, para desintoxicar es fortalecer la digestión. No está bien hacer un plan de desintoxicación sin prepararte y mucho menos sin tener una digestión adecuada. Comienza en la mañana apenas te levantes por limpiar tu lengua. Para ello puedes usar un limpialenguas o una cuchara de acero inoxidable unas 10 veces y en la noche unas 5 veces. Luego de limpiar tu lengua, toma una cucharada de aceite de oliva y el jugo de un limón. Púntalos y los bebes por 21 días. Esto ayudará a mejorar la acidez de tu estómago y la salida de la bilis del sistema digestivo, mejorando la digestión y la microbiota intestinal. Segundo, come alimentos ricos en antioxidantes. Consume alimentos como frutas, verduras frescas y especialmente las de color verde oscuro como espinacas, brócoli y kale que contienen sulfuranos. El sulfurano puede inducir la producción de enzimas de la fase 2 en el hígado, las cuales son importantes para la desintoxicación y eliminación de carcinógenos del cuerpo. Promueve la apoptosis o muerte celular programada en células cancerosas, lo que ayuda a prevenir la proliferación de tumores. Los antioxidantes ayudan a proteger el hígado del daño de las toxinas y limpia el hígado para desintoxicar. Tercero, haz una monodieta con kitchari, un plato sencillo de la ayurveda hecho de arroz basmati y frijol mongo. Fácil de digerir y es muy nutritivo. Se come solo este plato por 5 días. Tienes la receta en un video que te vamos a dejar. Cuarto, la hidratación. Beber suficiente agua en lo posible de un filtro adecuado ayuda a que el hígado elimine toxinas a través de la orina. Y quinto, las hierbas y suplementos. El cardo mariano que contiene silimarina, un potente antioxidante y antiinflamatorio que ayuda a proteger las células hepáticas del daño causado por los radicales libres en el estrés oxidativo. Además, es un potente regenerador de las células hepáticas dañadas y mejora la capacidad del hígado para desintoxicar. Otras plantas que pueden ayudar al hígado son el diente de león, que es un estimulador de la producción de bilis. Mejora la digestión, la desintoxicación. Además, ayuda al riñón porque es un diurético natural con propiedades antioxidantes y antiinflamatorias. Y la cúrcuma, una raíz que también es un potente antiinflamatorio que se ha encontrado que protege el hígado de toxinas químicas que ingresan al cuerpo. En sus propiedades antiinflamatorias, desinflama cuando se tiene un hígado graso no alcohólico. Tiene un compuesto principal que se llama la curcumina que reduce la inflamación al inhibir varias moléculas proinflamatorias como el factor de necrosis tumoral alfa y la interleuquina 1-beta y la interleuquina 6. Estas citoquinas inflamatorias juegan un papel crucial en la progresión de fibrosis hepática. Al reducir la inflamación, la curcumina ayuda a mitigar el daño hepático y la formación de cicatrices, que es lo que se presenta en la cirrosis hepática. El estrés oxidativo es un factor significativo en el desarrollo de la fibrosis hepática. La curcumina actúa como un potente antioxidante y neutraliza los radicales libres y también aumenta la actividad de las enzimas antioxidantes endógenas como la superóxido de ismutasa y la catalasa, enzimas que protegen al hígado del daño oxidativo. Sexto, la suberación. En Ayurveda lo llamamos esvedana. Se utiliza a través de los saunas. Hoy, los saunas infrarrojos son los ideales o los baños de vapor turco que promueven la sudoración. Esta es una forma natural de desintoxicar el cuerpo. Y séptimo, la sueroterapia. Hoy se utilizan como una opción moderna de desintoxicación. Tiene plantas ayurvédicas y compuestos de vitaminas y minerales que favorecen la desintoxicación más rápida. Moleculas como el ácido alfalipoico, el azul de metileno, la vitamina C, en altas dosis pueden ayudarte a lograrlo. Octavo, prácticas diarias. Dinacharya. El ayurveda nos propone unas prácticas diarias de desintoxicación que puedes anexar a tu rutina. Primero, un automasaje diario con aceite tibio. Este se llama avianga. El aceite que puedes usar es de sésamo de coco para que mejores la circulación y elimines así toxinas a través de la piel. Limpiar tu nariz con la jarra neti. Es una limpieza nasal que se utiliza con agua salada tibia para que elimines las impurezas de las fosas nasales. Puedes ver en un vídeo que te dejamos aquí cómo se hace. Y noveno, los enemas o basti. Son una forma de limpiar tu intestino. Se hacen de café, de manzanilla, de caléndula o de aceites. En nuestro vídeo del enema de café puedes también ver cómo es de importante esta práctica. Y décimo, ejercicio y movimiento. Es una práctica regular que puedes hacer a través del yoga o ejercicios de respiración que van a ayudar a tu circulación y al flujo de prana, que es la energía vital. Facilitan la eliminación de toxinas al igual que las caminatas. Desintoxicar el cuerpo es un paso importante para mantener el equilibrio y la salud. Deseo que estas herramientas te hayan sido útiles y te inspiren a incorporar prácticas ayurvédicas en tu vida diaria. Si tienes alguna inquietud o quieres compartir tu experiencia, déjanos aquí en los comentarios. No olvides suscribirte al canal y nos vemos en un próximo vídeo.